Con hambre de algo rico. ¡Oh, sí! Bien jugoso. Por favor. ¿Cómo estás? Bien carnoso. ¿Qué está pasando? ¡Tarán! Hamburguesa sexy sexy. ¡Lin! ¿Qué? Es verano y el sexo vende, mi Bob. Se viene algo grande para ti en estival. ¡Quítate esos jeans apultados! ¡Necesitas aerodinamia! Sí, ya te los quedaste bien. ¿Grande como la erupción que el calor provoca en tu piel? Más gana. Tranquilos, síganme. ¡Vengan, miran esto! ¿Qué les parece? Está bien, con el asombro alcanza. ¿Así? Lo tenemos, hace último estupendo. No es lo que he esperado. No es lo que he esperado. Soy el departamento de marketing. Tomé el traje de hamburguesa de jean, le aflojé la entrepierna un poco y ¡boom! ¿Una hamburguesa con un bikini? Sí. Ya entendí, mejor no pregunto más.